Hola, amigas y amigos. En esta ocasión les voy a contar 50 cosas sobre mí que ustedes no conocen. Vamos a comenzar por la primera pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Esperanza y me dicen Hope. ¿Cuál es el mes de tu cumpleaños? El mes de mi cumpleaños es en agosto. ¿Qué color son tus ojos? Mis ojos son color café. ¿Cómo te gusta el pelo? ¿Liso o ondulado? Bueno, mi pelo es ondulado, pero yo me lo plancho y me queda así liso porque me encanta el pelo liso. ¿Cuál es tu platillo favorito? Tengo varios platillos favoritos. Me encantan los mariscos, los camarones principalmente, la sopa de gallina india, la carne asada y sin faltar las pupusas, que es el platillo típico por excelencia de los salvadoreños. ¿Cuál es la última canción que escuchaste? ¿Cuál es la última canción que escuchaste y que te ha gustado? Me gusta perfecto, Ed Sheeran o Ed Sheeran, no sé cómo se pronuncia. ¿Cuál es tu color preferido? Tengo dos, me encanta el azul y me encanta el verde. ¿Te gusta el café? Me encanta el café, no puedo vivir sin café todas las mañanas. Me tomo mi tacita de café porque si no me la tomo me da un fuerte dolor de cabeza, así es que no me debe de faltar mi tacita de café. ¿Tomas siestas? No, ahora ya no. Antes sí, cuando estaba trabajando, sí, llegaba y me tomaba una siesta de unos 20 minutos y luego me iba nuevamente. ¿Duermes con almohada o sin ella? Duermo con dos almohadas. Una aquí para la cabeza y la otra que le echo la pierna o el brazo. ¿Cuál es tu número favorito? Mi número favorito es el 8. ¿Qué te gusta más, el calor o el frío? Los dos los disfruto. Disfruto el invierno que está frío. Me encanta porque puedes andar de bufanda, puedes andar con botas, con chaquetas. Bien abrigado, no sientes el frío. Me encanta el frío. Me gusta ir a ver la nieve. Y me encanta el calor. Me fascina el calor. Estar en la playa, el calorcito que se siente en la playa me fascina. Pero acá es diferente porque acá en las playas no se siente calor, se siente frío. Tienes que ir bien abrigada. Acá en California. ¿Cuál es tu película favorita? Bueno, mis películas favoritas han sido dos que desde que estoy pequeña la vi y me encantó. Fue La novicia rebelde. Esa me encantó. Y la última que vi, de las que me han gustado, es Titanic. Que siempre la veo y me hace llorar. ¿Tu pasatiempo favorito cuál es? Bueno, a mí me encanta pintar cuadros de paisajes acrílico y en óleo. Algo que nunca te quitas, que siempre llevas puesto. Ay, me encantan esto. Las pulseras. En las dos manos, miren. Eso es algo que siempre que voy a salir tengo que llevar pulseras. Si no me siento rara, si no me las llevo. Puestas. Algo que valió la pena haber hecho. Bueno, haberme casado con un hombre bueno y tener tres hijos maravillosos. Y otra, haber estudiado y graduarme como licenciada en ciencias jurídicas, o sea, abogada y a la vez notario. Bueno, eso valió la pena. Algo pendiente que tengas que hacer. Bueno, sí, tengo algo pendiente. Me gustaría viajar. Conocer más países del mundo. Me faltan algunos que quiero conocer. ¿Tu lugar favorito de la casa? Mi lugar favorito de la casa son dos. Es mi dormitorio, mi habitación y la cocina, por supuesto. Pues hago videos de cocina. ¿Qué te gusta más? ¿La plata o el oro? Ustedes díganme qué es lo que más me gusta. Miren, ahorita lo que ando es plata. Me encanta la plata. El oro lo uso también, pero quizás me gusta más la plata por su color. Otra pregunta. ¿Un momento feliz que recuerdes? Tengo muchos momentos felices que recuerdo. Pero uno de ellos es cuando nos dieron la residencia y viajamos para reunirnos aquí con nuestros hijos. Que ellos ya vivían aquí en California. Y nosotros nos quedamos como por 10 años allá sin ellos. Porque ellos vivían ya acá. Yo quedé trabajando. Y ese día fue el más feliz de mi vida. El reencuentro con ellos y que yo ya, nosotros dos con mi esposo ya nos veníamos aquí a vivir con ellos. Ese fue uno de los momentos más felices que recuerdo. ¿Tienes perros o gatos? No tengo ninguno. No es que no me gusten. Me encantan los perritos. Tuvimos una perrita, la famosa motita, porque todo mundo la conoce y me preguntan por ella, aunque ya tiene años de muerta. Este, la tuvimos por 16 años cuando los chicos estaban pequeños. Pero ese dolor que sentí cuando la perrita murió, no quiero volver a sentirlo. Me había encariñado tanto de ella. Era de esas coluchitas blanquitas. Ay, preciosa y con unas orejotas lindas. Y la mirada tierna que tenía. Ah, no. Dije, no vuelvo a tener otra. Y así fue. No, no quiero más perros, ni gatos, ni nada. Una virtud que tengas. Soy sincera y me gusta ayudar a los demás. Esa es una de las lecturas. Un libro que hayas leído todo. Años de soledad, de Gabriel García Márquez. ¿Cuál es tu fruta favorita? Tengo varias, pero la que sí me encanta comer y la disfruto es el mango verde con chile y limón. Un consejo, puedes dar un consejo, sí. Y piensa siempre positivamente. No mires hacia atrás. Y haz el bien y no mires a quién. ¿Dónde te gustaría viajar? Bueno, tengo unos países que los iba a conocer en marzo 26 del 2020, pero no se pudo por esto lo que pasó. Ustedes ya saben. Y iba a ir a España y a Portugal. Entonces quiero nuevamente, si se puede, si Dios lo permite, ir a conocer España, Italia e Inglaterra. Son tres países que quisiera conocer. Ahí está el perro del vecino. El perro del vecino. ¿Estudiaste algo? Sí. Licenciatura en Ciencias Jurídicas en la universidad. ¿Qué prefieres, playa o montaña? Playa, definitivamente me preguntas. Y yo rápido te digo playa. Me encanta la playa. Me encanta ver el movimiento de las olas. Aunque no me bañe, pero disfruto tanto. Ese paisaje es lo más maravilloso que yo experimento cuando veo el agua en movimiento. Me encanta ver agua en movimiento. Es más, por eso tengo algunos videos así de donde corre el agua porque me fascina. Entonces sí prefiero la playa. ¿Qué prefieres, río o lago? Los dos son lindos. El río me encanta y el lago también. Los dos me gustan mucho. Todo lo que es agua me gusta. ¿Qué te gusta de ti? Podría decir todo, pero lo que más me gusta de mí son mis ojos. Eso físicamente, pero por lo demás diría la sinceridad que muestro y que doy una amistad sincera. Si tú eres mi amigo, sabes que vas a tener una amiga que de verdad va a ser sincera contigo. Que siempre voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Que admiro a las personas que son amables, que sonríen cuando te ven. Y admiro la espontaneidad de esas personas que no piensan para hacerte un favor, que rápido te dicen sí. Yo admiro a esas personas. Las espontáneas, las que no lo piensan, voy a ver si puedo, no. Esa que tienes, sí, claro. Yo te hago esto, sí, vamos aquí o allá. ¿Qué prefieres? Dice la siguiente pregunta. ¿Dulce o salado? Salado, me encanta la sal, todo lleva sal. ¿Qué prefieres, café o leche? Café, definitivamente el café. La leche no la tomo, no me gusta. Tomo leche de almendra, pero adoro. Amo el café, me encanta. No lo puedo dejar y el día que no tomo, me da dolor de cabeza. ¿De qué país eres y dónde vives? Soy del país más pequeño de Centroamérica. El más pequeño en territorio, pero grande en corazón. Y vivo en California, Estados Unidos. ¿Cuál es tu hobby favorito? Pintar cuadros en acrílicos y en óleo. Me encanta pintar. ¿Te gustan los postres? Me encantan. Me encanta el tiramisú y el postre tres leches. Son mis preferidos. ¿Qué lugares conoces? Conozco toda Centroamérica. Guatemala, Honduras, Nicaragua. Menos Costa Rica. No conozco Costa Rica, tengo que ir a conocer. Conozco Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, México, Belice, Grecia, Francia y Estambul. Turquía. ¿Qué comida no te gusta o algo que no te gusta comer? No me lo van a creer. La crema, la crema, la crema o sour cream no me gusta, ni tampoco algo que vaya cargado de ajo. El ajo no lo soporto. Su olor no lo soporto. No me gustan las comidas con ajo. Y si ustedes se fijan, ninguna de mis recetas lleva ajo. Pero quedan deliciosas siempre. No se necesite el ajo para que la comida te quede rica. Le ponen cebolla y ya está. Así es que que me perdonen a las personas que les encanta el ajo, pero a mí no me gusta. ¿Qué prefieres, carne o pollo? Bueno, eso en ciertas ocasiones prefiero una carne asada. Y en otras prefiero pollo al carbón. O sea, los dos no tengo preferencias. Me encanta la carne y me encanta el pollo. ¿Cómo te gusta el pelo? ¿Corto o largo? Largo. Me fascina el pelo largo. Solo una vez en mi vida lo he tenido corto. Que me lo dejaron hasta como cortito. Me dejaron bien cortito el pelo. Era un estilista. Y me lo dejó demasiado corto. Realmente no me gustó. ¿Te gustan las plantas? Me encantan las plantas. Por eso tengo muchos, yo sigo en muchos canales de plantas. Me fascinan. ¿Te gustan los mariscos? Ay, sí, son tan deliciosos. Los camarones, las conchas, el pescado frito, todo lo que es marisco. Me encanta el caracol. ¿De qué signo del zodíaco eres? Soy del signo Leo. ¿Te gustan los perfumes? Sí, me gustan los florales. Esos son los que más me gustan. Aunque también hay maderables que me fascinan. ¿Qué manías tienes? Tengo una manía, esta. Rascarme la nariz, tocarme la nariz y hacer esto. Estar así hasta que me corto las uñas. Ahora digan que las tengo largas. Pero en otras ocasiones me las corto, no con la boca, sino que con las otras uñas. ¿Estás soltera, casada o divorciada? Estoy felizmente casada. ¿Eres feliz? Sí, soy totalmente feliz. ¿Cuál es tu sueño? Ahorita mi sueño sería bueno vivir en una casa frente al mar. Es por pedir nada más, porque ya casi realmente Dios ha sido tan bueno conmigo. Casi todos mis sueños yo ya los he realizado. Pero si se pudiera, me gustaría tener una casa grande frente al mar y que mi habitación diera así al mar y al abrir la ventana se vieran las olas. Ese es el único. Y que vivieran todas en esa... Sería como una tipo quinta que me gustaría vivir donde vivieran rodeada de todos mis hijos y mis nietos, toda la familia y que todos viviéramos en el mismo lugar y con una piscina para toda la familia y frente del mar la casa. Ese es mi sueño y algún día lo haremos realidad. Ojalá, eso espero. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Este 50 cosas sobre mí que no sabías creo que ya me conoces un poquitito más y quiero nominar a 5 personas para que lo contesten también. Voy a nominar a Alice Home Ella tiene un canal muy bonito de decoración Uno Segundo, voy a nominar a Mar M Vlogs Ella tiene un canal de vlogs del diario Vivir Voy a nominar a Mia y Tú Ella tiene un canal Ella vive en Corea Es hondureña Y tiene un canal muy bonito donde conoces las costumbres y la cultura de Corea Voy a nominar también a El Sartén de Lucio Para que conteste estas preguntas Y voy a nominar también Son cuatro mujeres Y dos hombres voy a nominar Voy a nominar a Jandos Vlogs Y a Piatto Asuro Son dos que voy a nominar Para que contesten 50 cosas sobre mí Bueno amigas y amigos Eso es todo Espero les haya gustado Y conozcan un poquito más de mí Si no se han suscrito En lo que vean este video Pues pueden suscribirse Cada semana subo Una receta de cocina Serán bienvenidos Es gratis Y los espero Bueno Que pasen un feliz día Y ha sido de agrado para mí Hacer estas preguntas Hasta la próxima